Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gozo Ya la luz de tus ojos se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecias para hacerte llorar Dices que ya no me quieres, que en ti solo hay un capricho Debes pensar que tú no eres para ponerte en un nicho Si eres reina de mujeres, perdona no me lo han dicho Sé que hablas mal de mi vida, no más echándome malas Te crees estrella encendida, no brillas como brillabas Al verte en brazos perdida, se me cayeron las alas No vueles tan alto, chula No hagas caso a mis canciones No vueles, no vueles tanto Que al final son ilusiones Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos, bésame con tu boquita Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste un beso Te traigo dentro de mi alma Vámonos, prietita, chula Para otras tierras lejanas Hermosa mujer Cuerpo angelical Morenita, labios rojos Vámonos, vámonos a navegar Te extraño mucho mi amor Ya me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte A mí mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que el amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin fin Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseo Ni deseos tendré de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho como yo Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Tú dictitas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastra el viento Si te vas que sea paciente Ya no quiero que regreses Porque en tierra aquella es mala Mi amor Ahí ni la hierba que se No quiero que regreses Que me mata el viento Que me mata el viento No quiero que regreses Que me mata el viento Música Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Música Si te vas que sea pa siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor A mí ni la hierba crece Música 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 Música